Aquí comienza Panorama Informativo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Panorama Informativo. Comenzamos esta agenda noticiosa con un manto blanco sobre la cortillera de los Andes porque tras los cuatro días que duró el evento de precipitaciones en la región de Coquimbo compartimos con ustedes el balance que dejó este núcleo frío en altura. Vicuña y Rapel, como ustedes lo ven en las gráficas, acumularon cerca de 8 milímetros. Mientras que en el embalse La Laguna se registraron 29.9 centímetros según la estación de la DGA y en la cordillera los sensores registraron 20 a 30 centímetros de nieve caída durante el evento. Destacan también los montos en Pisco, Elqui y Salamanca de más de 16 milímetros acumulados en tanto, en Hurtado, cayeron cerca de 10. El resto de la región hubo precipitaciones de menor intensidad con acumulados de 1 a 3 milímetros. Información recogida a través de los informes de SEASA. Y continuamos con las informaciones porque el alcalde Rafael Vera y la comunidad local visitaron obras del Quiero Mi Barrio que se ejecutan en Vicuña. Se trata de la Multicancha y la Plazoleta del Muelle Guayeguaica, ambas ubicadas en la población Los Andenes. Tenemos los detalles, los vemos a continuación. Hace cerca de un mes, se hacía oficial la entrega de terreno de uno de los espacios públicos que serán intervenidos a través del programa Quiero Mi Barrio, la estación Los Andenes. Hoy, esa Multicancha ya posee un 15% de avance, mientras que se suma un segundo proyecto que corresponde a la Plazoleta del Muelle Guayeguaica, ubicada en el mismo sector. Área que no estaba siendo utilizada por la comunidad ante su evidente deterioro en donde se generaban algunas sensibilidades denunciadas por los propios vecinos. La verdad que estoy feliz porque empezaron las obras, vamos a tener luego, ver obras nuevas, la cual la comunidad está muy feliz del desarrollo de ver nuestras obras realizadas, que eran nuestros sueños, y todos los vecinos felices porque no están felices de ver sus cosas, que están nuevas para la comunidad, para ocuparlas, para venir a tomar, ahora aquí está súper fresquito, para venir a tomar, no sé, a sentarse, a tomar mate, a conversar, no sé, los vecinos felices de la comunidad por el programa. La verdad nos ha servido bastante, los hemos unido como vecinos, hemos conseguido bastantes cosas, hemos hecho hartas actividades, y feliz este programa que sirve para unir a la comunidad. A nosotros nos parece esta recuperación de barrio excelente, que se habiten y se recuperen espacios que estaban como abandonados para el uso público de la comunidad, porque este espacio no va a ser solamente usado por los andenes, sino también va a ser usado por la estación, por los guindos, por la San Rafael, a lo mejor va a ser una avenida de venir a pasear, a sentar, a conversar, porque como va a estar con más luminosidad, van a ver otras cosas, las áreas verdes van a estar, se van a mantener los chañares, que eso es hermoso. Y es que la emoción de las y los vecinos era evidente, quienes pudieron manifestar sus dudas, comentarios y felicitaciones por los avances de las obras, en una reciente visita realizada junto al alcalde Rafael Vera Castillo, equipos técnicos y representantes de la constructora a cargo, instancia previa que busca fortalecer la confianza de los distintos actores relacionados a los proyectos. El proyecto responde a las necesidades de los vecinos, ya este era un proyecto que estaba como, está emplazado en la parte trasera del barrio y lo que hace el proyecto es anclarlo nuevamente, vincularlo nuevamente con el barrio para que las personas puedan tener actos. Me parece interesante hacer la unión entre los gestores del proyecto, con los beneficiarios que son la comunidad, que se enteren de todos los procesos, que vayan viendo el desarrollo de la obra de principio a fin, eso es importante para que cualquier duda, consulta que aparezca en el camino, la podamos ir resolviendo. La verdad es que hemos visto dos proyectos, ya habíamos visitado uno de ellos, estábamos haciendo la entrega de terreno, que era el sector de la multicancha, en la multicancha nosotros tendremos de hormigón una nueva losa, un nuevo cierre primetral, recuperación de áreas verdes, la verdad es que es un proyecto también de pintura muy hermoso que se va a realizar en la cancha, puras buenas noticias y la verdad es que esto es producto de un programa maravilloso como es el programa Quiero Mi Barrio, que nos permite poder llegar con respuesta a las necesidades de los vecinos. El segundo proyecto en el cual físicamente estamos en este momento, entre los pasajes del Molle, Guayi Guayica, hay una plazoleta que era una plazoleta escondida, una plazoleta como en el patio trasero, aquí el patio que nadie quiere ver, donde efectivamente por la cantidad de árboles y la falta de luminosidad, se utilizaba para cosas indebidas, y la verdad es que los vecinos nos pidieron recuperar este espacio, y hoy día ya estamos en la entrega de terreno. Se espera que prontamente puedan existir avances en los proyectos de infraestructura restantes, consistentes en un complemento de la cancha de pasto sintético de la estación, la ampliación de la sede vecinal de esta última, y el mejoramiento de la sede de la población Los Andenes. Y continuamos con más informaciones porque la Municipalidad de Vicuña concretó obras de mejoramiento en la sede social de la localidad de Varillar, trabajos que fueron muy valorados por los vecinos del sector, pues resultaba esencial recuperar este espacio de uso comunitario. Los detalles a continuación. El pasado jueves 11 de abril, el alcalde de Vicuña, Rafael Verada Castillo, se reunió con la Junta de Vecinos de Varillar. El punto de encuentro, la sede social y comunitaria de la localidad, lugar que fue restaurado a través de un proyecto de mejoramiento integral y un plan de recuperación de espacios públicos, financiado y ejecutado por el municipio local. Obras que fueron desarrolladas por el área de diseño y la cuadrilla de operaciones de la Secretaría Comunal de Planificación, SECPLAN, pues aquello responde a un trabajo que impulsa la municipalidad para otorgar principalmente espacios dignos donde las vecinas y vecinos puedan reunirse. Sin lugar a dudas, recuperaron una sede, una sede que no estaba en propiedad de la Junta de Vecinos, que tuvimos que hacer toda la documentación legal para poder, efectivamente, que ellos pudieran recibir esta sede. Tema que ocupó meses, efectivamente, para poderlo lograr. Y ahí el Departamento Jurídico hizo un gran trabajo. Y posteriormente, nuestro equipo de SECPLAN, colocando a nuestro cuadrilla de operaciones, colocó al servicio a nuestra gente, a nuestros funcionarios, a nuestros vecinos, y lo colocó al servicio de mejorar esta sede. Me lo comentaban porque no lo visualizaba de esa manera, que para la comunidad es tremendamente importante, que tiene historias de vida, particularmente aquellas personas que son más longevas, con esta sede, con el escenario que está ahí adentro. La parte eléctrica se cambió por completo también, se recuperó el escenario. Bueno, todas aquellas cosas que se hacen con esfuerzo. Este momento de harta felicidad, nosotros no hemos venido a inaugurar nada, solamente hemos venido a visualizar el trabajo de nuestros compañeros de trabajo que han estado efectivamente a cargo de este mejoramiento de esta sede. Y solamente tenemos palabras de felicidad cuando vemos el rostro y las palabras también de nuestros dirigentes, y evidentemente cuando sabemos que es tan importante para los vecinos. Entre los mejoramientos destaca la modificación de una bodega para transformarla en cocina, el cambio de techumbre, la instalación de un nuevo circuito de electricidad, reparación de fugas de agua, el cambio de puertas y ventanas, entre otros. Estoy contento, feliz por haber entregado esta obra. En principio fue un lindo desafío porque había que cambiar los techos, cielo, restaurar los baños, cocina. Nos topó un poquito más de tiempo porque a medida que íbamos avanzando iban cambiando algunas cosas o los vecinos nos estaban pidiendo otras. Pero lo importante de todo esto es que lo terminamos, se entregó, se hizo un lindo trabajo. Uno lo nota en la felicidad de los vecinos de acá. Varillar están muy contentos con lo que hemos hecho. Como les digo, tuvimos unos pequeñitos problemitas de materiales, pero se entregó a tiempo, cumplimos. Y bueno, Varillar es una de las localidades que más hemos ayudado, en el sentido de la sede, como le dijo el señor alcalde, tenemos pavimentos, tenemos todo. Entonces lo importante es que estamos recuperando de a poco mejorar la calidad de vida de los vecinos. Felices por este proyecto. Agradecer al alcalde porque él siempre se comprometió con nosotros, se comprometió mucho y lo logramos. Así que feliz, todos contentos y por fin recuperamos nuestro espacio. Nuestra sede estuvo mucho tiempo cerrada. No teníamos un espacio como comunidad que podríamos utilizar y se logró, gracias a la municipalidad, a recuperar este espacio. Se reparó completa, porque esta es una sede muy antigua. Se le cambió todo su fachada, completa en realidad, por dentro y por fuera. Así que feliz, feliz por ello. Sin duda, uno de los aspectos más significativos fue la restauración y conservación del escenario que se encuentra al interior de la sede, pues era uno de los espacios más utilizados por los jóvenes hace algunas décadas, hoy adultos mayores. Algunos de ellos han partido y los que continúan ven materializado tan anhelado sueño, pues esta sede se convertirá en el lugar de disfrute para sus hijos, nietos y las nuevas generaciones. Vamos a nuestra primera pausa de este panorama informativo. Enseguida estamos de regreso. Estás viendo Panorama Informativo. Estás viendo Panorama Informativo. Ya estamos de vuelta y en la edición anterior de Panorama Informativo compartimos con ustedes la primera parte de la entrevista realizada a la Ceremi de Gobierno Paulina Mora Lara aquí, en la ciudad de Vicuña. Pues bien, en esta oportunidad le mostramos la segunda parte en donde se refiere a diversas temáticas como el Royal Timinero, la Ley de las 40 Horas, Gabriela Mistral, entre otros. La Ley de las 40 Horas, también muy de la mano, también con otras leyes que hemos impulsado, como la Ley de Conciliación de la Vida Laboral, Personal y Familiar, que obviamente también van en esa línea de poder no solamente fortalecer con más derecho a la y los trabajadores en ambientes laborales, sino que también en esta conciliación con la vida personal. Que también la Ley de las 40 Horas viene a reconocer espacios de quienes son, por ejemplo, cuidadoras de niñas y niños, como bien tú lo mencionaste. Es una ley que costó harto, tuvo cinco años aproximadamente sin movimiento en el Parlamento, donde quisimos también ponerle todo el ahínco a que saliera porque iba a ser un beneficio directo para las trabajadoras y trabajadores. Se está trabajando, incluso desde el año pasado, en la mesa del sector público, que también ahí ha participado permanentemente la ministra Jara, para poder también avanzar en esa idea para la implementación al sector público. Recordemos que la Ley de 40 Horas entraría en vigencia ahora a final de este mes, o sea, el 26 de abril, y es una implementación gradual. O sea, para que esté a régimen completo la Ley de 40 Horas, van a pasar cinco años. Este primer año, al primer año de publicada la ley, entraría en vigencia las 44 Horas. Pero además, es necesario considerar y relevar también la cantidad de empresas que se acogieron al sello 40 Horas. En nuestra región tuvimos varias experiencias de empresas que lo quisieron hacer de manera voluntaria. Y eso también habla de toda la voluntad de un sector que ve la potencialidad principalmente en proyectos y en leyes de estas características, que van a aportar finalmente también a la calidad de vida de la y los trabajadores. El Royalty de la Minería también fue una necesidad, yo creo que también, de justicia y de equidad territorial, principalmente para zonas que se veían afectadas, principalmente por la explotación. Y que de alguna manera no sentían retribución respecto de los impactos que pudiese tener el ejercicio finalmente de la producción a este nivel. Por lo tanto, el Royalty de la Minería también viene a, no solamente inyectar recursos frescos, tanto a las comunas como a las regiones, sino que también a poder dar justicia, equidad territorial para aquellas localidades que se ven afectadas también por la gran minería. Ya, como bien se anunció la semana pasada, contar de este día viernes, viernes 12, entraría también en operaciones con esta primera gran transferencia de recursos de vía Royalty a la minería, que en este primer año serían recursos que salen desde el Tesoro para ya entrar en régimen completo desde el próximo año. Pero son recursos frescos que van a llegar a las comunas y a las regiones, ya sea a través de tres fondos principalmente. Uno que es un fondo que se destine o se transfiere directamente a los gobiernos regionales, ya, y otros dos fondos más que van directamente en apoyo a las comunas. Uno es el fondo a la minería, ya, a las comunas mineras, donde en nuestra región tenemos cinco, ya, y que están dentro de esa categoría que reciben también recursos adicionales. Y otros, que es donde están ya la mayoría de las comunas de nuestra región, el Fondo para la Equidad, ya, que son comunas que tienen una mayor dependencia del Fondo Común Municipal. Y ahí aproximadamente son 13 comunas de nuestra región. O sea, por uno u otro fondo todas las comunas van a poder, de nuestra región, no todas las comunas de Chile, ya, van a poder tener estos recursos que son de libre disposición de los municipios, obviamente, con todos los mecanismos de transparencia que eso supone. Bueno, la escasez hídrica es una de nuestras grandes preocupaciones y ocupaciones, ya, que hemos tenido desde el inicio de nuestro gobierno. Sabemos la emergencia, ya, que tenemos y que estamos enfrentando hoy día como región, que sin duda no es de ahora. o sea, tenemos un decreto del año 2012, ya, que empezaba a advertir obviamente la situación que ya se encontraba en nuestra región. Hoy día nosotros ya contamos con cuatro instrumentos que nos permiten abordar precisamente la sequía desde distintas aristas, desde escasez hídrica, desde riesgo sanitario, desde la construcción también, por ejemplo, de las plantas desalinizadoras, que también una ley corta que se aprobó en el MOP, tenemos instrumentos que se han puesto obviamente que permiten activar a los distintos servicios públicos para generar distintas estrategias para abordar de una manera sumamente integral un problema que no se puede abordar desde solamente una arista. El proyecto que tú mencionas es yo creo que es una de las medidas que se pueden realizar en nuestro territorio para poder combatir esta emergencia que estamos viviendo, como también tenemos las cuatro desalinizadoras que van a estar a mediano plazo que ya van a comenzar también las primeras etapas, como la planta desalinizadora que va a estar emplazada en el Panul que va a surtir de agua tanto a la conurbación como también para Ovalle y las otras tres plantas tanto para el Choapa y Limarí como también la construcción de pozos, hay una serie de iniciativas y obviamente ninguna iniciativa es descartable en la medida que cumpla con los requerimientos obviamente técnicos y las garantías. Recordemos que hace dos semanas nuestro delegado presidencial Galo Luna convocó a una reunión ampliada en el Salón Gabriel González Videla de la Gobernación de la Delegación para precisamente abordar con distintos actores la problemática que vemos enfrentado hoy día. Este viernes tenemos una nueva reunión donde se va a poder marcar de alguna manera una hoja de ruta con las distintas medidas que se van a abordar para poder tratar la sequía en nuestra región. Yo creo que nunca es suficiente eso sin duda la figura que suscita Gabriela Mistral sin duda no es solamente un referente para la comuna sino que tampoco para la región ni para el país es una figura mundial por lo tanto el relevar todo el aporte que ha hecho no solamente en ámbitos literarios sino que también en ámbitos de derecho a la mujer toda su historia creo que es fundamental esencial además y una obligación incluso ética al respecto como gobierno sin duda tenemos siempre en la palestra sobre todo en nuestra región la figura de Gabriela Mistral en todo nuestro accionar las orientaciones siempre van a estar hacia allá saludar a todas las personas que nos van a ver y escuchar y transmitirle que como gobierno estamos trabajando arduamente en poder mejorar la vida y la calidad de vida ya de toda la gente que habita nuestro país y es por eso que estamos avanzando en distintas medidas tanto desde lo social desde lo económico de materias de seguridad todo apuntando hacia allá hacia mejorar la calidad de vida de la gente creemos con convicción de que estamos avanzando que estamos en un país que es mejor que lo que teníamos hace dos años y vamos a terminar nuestro gobierno en un mejor país estamos avanzando porque avanzamos junto con la gente y considerando obviamente siempre poniendo en el centro las preocupaciones y las necesidades que tienen las personas ese es nuestro mandato y eso es lo que nos ha mandatado nuestro presidente de la república Gabriel Boric Estás viendo Panorama Informativo Entre las diferentes áreas que conforman a la Municipalidad de Vicuña se encuentra el Departamento de Desarrollo Social el cual tiene por objetivo principal contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y familias que viven en la comuna de Vicuña este departamento está compuesto por una serie de unidades y programas como el Registro Social de Hogares Habitabilidad Vínculos la Plataforma de Prestaciones Monetarias Relacionadas a Subsidios la Plataforma de Prestaciones Monetarias Relacionadas a Subsidios el de Familias Seguridades y Oportunidades el de Apoyo a la Seguridad Alimentaria el Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil el de Fortalecimiento Municipal la Habilitación de Espacios Públicos Infantiles Epi Crianza y Asistencia Social Son 25 las y los funcionarios que trabajan en este departamento quienes poseen vocación y empatía con la comunidad del Quina orientando a los usuarios y usuarias en todos los procesos que se relacionen con las prestaciones que se entregan quienes requieran la atención del Departamento de Desarrollo Social deben solicitar una hora a través de los teléfonos 512-670-351 o al más 569-5215-5978 o de manera presencial en nuestras oficinas las que están ubicadas en la ciudad de Vicuña Avenida Sargento Aldea 101 en la ex-hostería el horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 14 horas el Departamento de Desarrollo Social seguirá destinando los esfuerzos en reconocer las necesidades y problemáticas de los habitantes de Vicuña y generar acciones que permitan atender en forma integral a todos aquellos que lo necesiten a través de un equipo comprometido contigo Estás viendo Panorama Informativo Ya estamos de regreso Tuvieron que pasar cerca de 7 años para que el programa Mujeres Jefas de Hogar regresara a la comuna de Vicuña Son 70 beneficiarias las que esperan con ansias el inicio de la iniciativa que tuvo su lanzamiento oficial la semana recién pasada Más detalles en la nota que hemos preparado para ustedes En las dependencias de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Vicuña se hizo el lanzamiento oficial del programa Mujeres Jefas de Hogar en la comuna Elquina el pasado viernes 12 de abril Iniciativa que impulsa el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género CERNAMEC con el apoyo del municipio local Son 70 las beneficiarias en este periodo las que serán acompañadas por las profesionales Carina Milla Carrasco e Isidora Cartes Fuentes quienes harán cumplir las estrategias y acciones que componen el programa Me parece maravilloso que exista la instancia de fortalecer el trabajo de la mujer no solamente el trabajo remunerado tradicional sino que también potenciar los talentos de las mujeres que vivimos acá en la comuna de Vicuña y potenciar sus emprendimientos su trabajo su arte y que puedan tener un sostenimiento para ellas y sus familias en adelante Me parece una muy buena oportunidad espero poder sacarle el máximo provecho porque igual si nos damos cuenta Vicuña es una zona muy artesanal entonces podemos sacarle mucho 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 potencial a eso igual a veces uno como que se pone uno mismo como trabas en la vida pero eso no nos puede limitar a cumplir lo que nuestro corazoncito en verdad anhela y el arte es como sacarse algo de acá y llevarlo a algo concreto desde el año 2017 que el programa enfocado en fortalecer la autonomía económica y el empoderamiento de las mujeres no tenía presencia en Vicuña por lo que este nuevo ciclo fue más que valorado por las y los presentes estamos súper contentas de estar de nuevo en la comuna de Vicuña con el programa mujeres jefas de hogar estábamos un poco desaparecidas hace un tiempo de la comuna por diversas razones y la verdad es que hoy día rescatamos el compromiso del municipio del alcalde especialmente por traer de nuevo este programa aquí sabemos que tenemos una demanda tremenda de mujeres jefas de hogar en la comuna y sus alrededores mujeres que quieren levantar sus emprendimientos y hoy día ya partimos damos el lanzamiento damos el vamos a este programa que va a estar trabajando durante todo el año con aproximadamente 70 mujeres un programa maravilloso un programa que nos da la alternativa de entregarle herramientas en términos de emprendimiento a las mujeres de nuestra comuna no basta solamente con la contención no basta solo con la capacitación hay que entregar más herramientas de acompañamiento y este programa de jefas de hogar del CERNAMEC efectivamente nos dan esa herramienta nosotros estamos muy agradecidos se lo dijimos a la directora de que haya considerado nuestra comuna y que haya traído este programa tan exitoso uno de los programas exitosos que se han ido trasladando a través de gobierno tras de gobierno y que efectivamente se han mantenido y que hoy día nuestras mujeres puedan acceder lo positivo es que son 70 mujeres que puedan acceder lo negativo es que solo 70 mujeres puedan acceder pero evidentemente es un inicio es un inicio potente que le da una cobertura importante a mujeres que realmente requieren nuestro apoyo nuevas herramientas más empoderamiento independencia económica y seguramente más felicidad mujeres de la comuna de Vicuña que podrán fortalecer sus ideas de negocios y potenciar sus habilidades a través de un programa que se extrañaba en la zona y ahora en materia cultural Pascuala y la vaca y fauna canta Gabriela así se denominó el concierto desarrollado en el Teatro Municipal de Vicuña con el que la banda chilena rindió tributo a Gabriela Mistral en el 135 aniversario de su nacimiento en la ciudad del Quina un 7 de abril de 1889 como una forma de mantener el legado de la destacada figura precisamente su tierra natal llevó a cabo diversas actividades culturales gratuitas ciclos de cine el lanzamiento del segundo premio hispanoamericano de poesía Gabriela Mistral como también la puesta en marcha del proyecto Ruta Guiada conociendo a Gabriela Mistral en Vicuña parte de la propuesta organizada por la Corporación Cultural Municipal la reconocida compositora y cantante ofreció un espectáculo gratuito donde la ciudadanía pudo escuchar distintas canciones que recorren su discografía y carrera como lo es el nuevo disco porteña el cual es un tributo al paraíso y cuenta con colaboraciones de músicos como Mon Laferte tenemos algunas reacciones de la oportunidad pasemos a verlas estoy súper emocionada venía emocionada porque veníamos a conmemorar estos 135 años de Gabriela Mistral que para mí es una mujer muy importante además de encontrarme con la surcida que es una artista con la que me encanta colaborar pudimos hacer este lienzo atrás como invitar también a la colectiva también para visibilizar las cosas que pasan en el territorio para que sea un escenario que es para mí pero estoy en el territorio de ella siempre sea un escenario abierto y después ver toda la gente que sabían todas las canciones que estaba lleno que había mucho amor me fui emocionando cada vez más así que ahora estoy muy llena de amor muchas muchas gracias además toda mi familia materna es de la herradura entonces también para mí venir de Valpo para acá el camino es como mucho recuerdo de infancia de venir a visitar a mi abuelito que falleció el año pasado entonces como que fue muy muy emotiva esta noche canté con todo el corazón la verdad que la asistencia del público fue absolutamente completa no tenemos ninguna ubicación disponible lo que nos deja muy muy satisfecho para lo que significa este cierre del programa de la semana de Gabriela Mistral con esta clausura y este concierto de Pascual y la Vaca y Fauna un concierto que es gratuito para todos los habitantes de la comuna de Vicuña seca ella muy buenos artistas canta precioso se la jugó con interpretar los poemas y las canciones de la Gabriela así que bacán ha sido especial igual para mí porque yo estoy de cumpleaños el 7 de abril con la Gabriela así que fue muy lindo y no agradecía de que se la hayan jugado con este concierto hermoso muy significativo siento que se unió mucho como la gente la comunidad acá y representa mucho como la identidad territorial muy lindo que tenga este enfoque como de recordar a Gabriela al territorio a la defensa del agua muy hermoso el mensaje y de mucha alegría también como defensa del territorio pero como esa unidad que da la alegría de la comunidad muy hermoso y en abril también conocido como el mes del libro y la lectura compartimos cápsulas de recomendaciones tanto de vecinos y vecinas de la región autoridades y algunas figuras públicas si usted quiere entregarnos su recomendación puede enviarlo al teléfono whatsapp más 569-8209-1836 o al correo f.sambrano arroba munivicuna.cl solo debe presentarse dar el nombre del libro y el por qué lo recomienda grabarlo en formato horizontal y que no supere el minuto de duración muy fácil en este mes del libro Vicuña 2024 y nos despedimos con precisamente la recomendación de la ministra de las culturas las artes y el patrimonio Carolina Arredondo que esté muy bien nos volvemos a encontrar hola a todas y a todos soy Carolina Arredondo ministra de las culturas las artes y el patrimonio y en este mes de el libro y la lectura les quiero recomendar un texto que tiene como protagonista a Gabriela Misteri Mujer nacida en la hermosa comuna de Vicuña se trata de las renegadas una antología donde la escritora chilena Lina Meruane selecciona y reordena una serie de poemas de la premio Nobel que nos invita a revisar y a conocer una nueva forma de leer la prosa de Gabriela Mistral este libro está disponible en la biblioteca pública digital para que puedan visitarlo a través de nuestra página web y además quiero aprovechar de enviarle un saludo grande a la comuna de Vicuña y espero que les guste esta recomendación esto fue panorama informativo a la comuna de Vicuña